Como consecuencia de esto, de denuncias, de presiones, después de dos años de negociación, la empresa decide buscar un chivo expiatorio para demostrarle a la gente que tiene que asumir sus condiciones y dejarse de luchar por sus intereses y a partir de ahí decide despedir a una persona y ese chivo expiatorio ha sido Humberto, como podía haber sido cualquier otro. Nosotros sabíamos que había una licitación, un concurso y que nuestra antigua empresa ID estaba pujando por ese contrato. Se nos comunica que ID pierde la licitación y la nueva empresa es ISS. Un día antes de firmar la subrogación nos comunican que Airbus decide internalizar un servicio por lo que ISS, su explicación es que al no tener el 100% del trabajo, pues tampoco va a asumir al 100% de la gente. Los dejan en la calle, ID no asume tampoco su despido, ahora mismo están en baja en la Seguridad Social y sin percepción a paro ni nada de nada. El conflicto es que hay represión sindical. Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería, ¿vale? La acusan, le han abierto un expediente contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la sede de Jerez un millón de euros. Entonces, que ese millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recortes es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Son tres ejes los que tenemos. Una, la disconformidad con el descanso en el turno de noche, que no lo cumple. Otra, la falta de información a los representantes de los trabajadores, sobre todo con la central sindical de CGT, que no lo cumple. Y lo tercero, que sistemáticamente las normas de salud laboral se las salta por el forro. Son los tres estoncales del problema que nos lleva hoy aquí. El problema es mucho más extenso, pero resumido y sintetizado, son esos tres ejes los que nos lleva hasta aquí hoy de huelga.